ceguera culpable y colectiva columna de josé albear sanín imaginar que existirá negociación entre el gobierno y el nn constituye el colmo de la credulidad bobalicona pensar así con el deseo a nada conduce porque no estamos en presencia de los actores enfrentados sino de los confabulados para hacer la revolución marxista-leninista en colombia propósito que nunca han ocultado y que se repite mil y mil veces en el discurso de ambos si la negociación santos bar no fue cosa distinta de un largo simulacro para comenzar la entrega del país a la subversión organizada la actual de petro ln no tiene fin diferente de cambiar el modelo democrático y representativo por el estatismo colectivista y la supresión de las libertades individuales el 7 y mendaz cese al fuego que obliga al gobierno a dejar en libertad al ln para que éste continúe subaccionar sin limitaciones es algo muy grave pero todavía más grave la creación de la comisión nacional de participación convenida entre las mismas partes pero que ningún expresidente jefe político congresista dirigente cívico empresarial o religioso ni director de medio masivo ha leído y denunciado como les corresponde con esa comisión se entrega silenciosa y supersticiamente el país al ln la más radical inflexible y fanática guerrilla comunista depredadora nunca arrepentida del medio ambiente narcotraficante secuestradora y extorsionista en efecto gobierno y ln han escogido 80 organizaciones para conformar esa disque comisión nacional de participación seis de ellas responden a los principios democráticos y constitucionales mientras las otras 74 son frentes comunistas de fachada cuando se negoció con las farce dijo que nada estaba convenido hasta que todo estuviera aprobado ese principio valido de negociación no se respetó porque rechazado en acuerdo plebiscitariamente por el pueblo se impuso de manera fraudulenta con las terribles consecuencias de todos conocidas pero ahora van más adelante porque se ha resuelto que todo acuerdo parcial a que se llegue en esa comisión es vinculante lo que significa que dentro de unos meses cuando petro y el ln firmen la paz el país quedará sometido a la suma de acuerdos parciales y obligatorios aprobados en medio de densas sombras siempre por mayoría de 74 6 en esa omnipotente comisión nacional de participación el país como que no quiere ver ni oír nada sobre ese diabólico mecanismo todos miran para otro lado con excepción de la linterna azul del profesor alfonso mozalve quien ha escrito un excelente artículo con el título el solitismo en el que publica la lista de los 80 integrantes de la tal comisión y la obra de la verdad que ha expresado con toda razón como con esa comisión se elimina el congreso con las consecuencias que son de esperar si colombia no rechaza la trapizón de infame que representa la creación y funcionamiento de ese engendro marchará ciega y sorda hacia el abismo el derecho imprescriptible de ciudadanía me autoriza para exigir a todos y cada uno de los grandes dirigentes a transitados que salgan en defensa de la democracia y el estado de derecho en estos que pueden ser los últimos meses en lugar de salir a conversar con petro quien ahora con voz merípula habla de la necesidad de un pacto nacional para salvar las reformas esa reforma no merece indiscusión de liberación modificación ni revisión sino rechazo total de absoluto porque son tóxicas inmorales perjudiciales pérfidas como corresponde a su orientación destructora de las instituciones y el progreso nacional si el país toleran operación de esa comisión y la continuación de las falsas negociaciones con los peores extremistas prontos todos tendremos que exclamar en la puerta al infierno abandonad todas penales